27 centros educativos participarán en una estrategia que los convertirá en escuelas modelos de responsabilidad y participación social. Este 2022, iniciativa enmarcada en el proyecto ante al apagón educativo, encendamos juntos la luz. Las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública seleccionaron centros de primaria con limitaciones de infraestructura, servicios básicos y educativos, becas y recursos de apoyo al estudiante, con el fin de transformar en escuelas que reciban el soporte y la protección de una sociedad que participa en asegurar la excelencia educativa. En el caso de la Zona Sur, serán tres instituciones que participarán por cada una de las direcciones que existen aquí. En el caso de Pérez Celedón, será la Escuela Gustavo Agüero Barrantes de San Ramón Sur, información que dimos a conocer la semana anterior aquí en TV Sur Noticias. En el caso de la Grande Eterra va a la Escuela 11 de Abril en Osa y la Escuela Lamona de Golfito en la regional Coto. Como criterio de selección, se contemplaron aquellos centros educativos que presenten una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, que cuenten con un presupuesto ya aprobado y asignado para las reparaciones, tengan una junta de educación con todos los miembros, así como una matrícula mayor a 30 estudiantes. Deberán pertenecer a un distrito con un índice de desarrollo social bajo, muy bajo o medio. Hacia las escuelas seleccionadas en esta primera etapa se activarán los esfuerzos que involucran a diversos sectores convocados mediante la estrategia para promover centros educativos modelo de participación y responsabilidad social. El MEP trabaja para definir los mecanismos de coordinación para recibir y registrar oficialmente las ayudas y se cierran esfuerzos con el Ministerio de Planificación para sumar al trabajo a los consejos cantonales de coordinación interinstitucional. Gracias. 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 Gracias.